En este segundo bloque vamos a hablar acerca de la política. Y se viene una sesión muy candente este próximo miércoles en la legislatura unicameral. Usted sabe que hay una tensión muy fuerte entre el oficialismo y la oposición después que se aprobara una idea del legislador Spachesi para tratar de manera especial algunos proyectos que en todo caso le hicieron el juego al oficialismo. Sí, eso es lo que dicen desde la oposición. La semana pasada estuvo con nosotros el legislador Carlos Briner, el radical, quien planteó esto de la tensión existente en la legislatura por este escenario de paridad prácticamente inédito que se da entre el oficialismo y la oposición. Y a raíz de eso, bueno, las discusiones que van surgiendo. El próximo miércoles, bueno, finalmente va a haber sesión y seguramente va a ser una sesión caliente como vienen siendo todas las últimas que se han producido. Bueno, hay un artículo muy interesante en Perfil Córdoba este último fin de semana en donde hablan acerca de una interpretación que hacen los radicales para sacar del cajón o el baúl de los recuerdos algunos viejos proyectos que tenía la oposición y que nunca fueron tratados. Exactamente, será seguramente tema de debate el próximo miércoles y bueno, vamos a charlar de ese tema y de otros con nuestro invitado. Bueno, Miguel Siciliano es el jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la legislatura unicameral, está acompañándonos esta noche en el programa. Miguel, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio, Diego, María, José, un placer. Bueno, ¿hablan ustedes realmente de tensión en la legislatura unicameral o lo vemos muy tranquilo? No, 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 a ver, sin duda. Porque estamos prácticamente sin sesionar o sin avanzar, ¿no? No, hay una legislatura donde hay mucho debate, muchas discusiones. Yo no le llamaría atención, digo, pero sí hay mucha discusión. Respecto al proyecto que referían ustedes, se aprobó de 70 votos con 55. O sea que no sé dónde está la problemática, porque 70 legisladores, 55 aprobaron una ley que además hace más difícil aprobar leyes sobre tabla. No quiero marear a la gente que nos está mirando, pero digo, hace más complicado aprobar una ley. Digo, yo por ahí siento que... ¿Sabes qué le genera atención a la legislatura? Que algunos legisladores, algunas legisladoras, no todos, no están ahí para ser una oposición constructiva, para aportar ideas, para oponerse proponiendo, para decir, che, no me gusta esto, pero te propongo esto o otro. No, hay algunos que están ahí para trabar al gobierno. Hay algunos que están ahí en esa legislatura para obstruir al gobierno provincial, porque no tengo dudas que el objetivo que buscan es que el gobierno provincial de Lallora fracase. ¿Por qué? Porque están pensando en el próximo turno electoral, para el cual faltan tres años y medio. Pero estoy convencido que están ahí, porque digo, no han acompañado ninguna, ni una sola. Específicamente, Miguel, ¿puede ser gente del Frente Cívico? ¿A ellos te estás refiriendo? El Frente Cívico, el radicalismo, yo no soy quien para dar nombres, pero sí cuando vos mirás, digo, para hacer una idea, el gobierno provincial se hizo cargo de, pese a que el gobierno nacional suspendió la obra pública, no suspender el plan de obra pública, del cual viven 60.000 personas en Córdoba, porque de manera directa e indirecta la obra pública le da trabajo a 60.000 cordobeses. Los legisladores de la oposición no nos acompañan. Están en contra de que el gobierno provincial continúe con obra pública en municipios radicales, del Frente Cívico, vecinalistas. El gobierno provincial, pese a que el gobierno nacional suspendió los subsidios al transporte, mantuvo el boleto educativo, el boleto obrero y el boleto social. No nos acompañaron. Están en contra de eso. Te pongo otro ejemplo. Dimos la pelea para que en la primera versión de la ley bases, que no acompañamos, no se cerraran las fábricas militares que el gobierno nacional tiene en Córdoba. Las fábricas militares dan trabajo a 5.000 familias cordobesas. No nos acompañaron. El gobierno provincial se hizo cargo del incentivo docente que el gobierno nacional le quitó a las docentes y a los docentes cordobeses. Hoy lo paga el gobierno provincial con fondos provinciales. No nos acompañaron. Yo les pregunto, ¿alguien puede estar en contra de esto que yo les digo? O no nos acompañaron porque la decisión es, me opongo a todo, sea lo que sea, porque el objetivo es que a Yardyora le vaya mal. Porque si le va mal y fracasa, quizás, eso creo yo, ¿no? Quizás en la próxima están especulando con gobernar. Y para mí se equivocan, ¿eh? Para mí la gente tiene claro quién está para oponerse de manera responsable, haciendo propuestas, me opongo pero propongo, sugiero esto, y quién está para obstruir. Y yo creo que no hay más tiempo en la política para quienes obstruyen. La gente los ve, la gente los huele, la gente no banca más. Pagarle el sueldo a un dirigente político para que se sienten en un lugar a politiquear, a obstruir, a ponerse en contra, a evitar, a denunciar. Eso no va más, no sirve más. Miguel, la semana pasada Briner comentaba que, bueno, en esta tensión, que también hay mucho del equilibrio que hay, ¿no? En esta legislatura que no es la de hace un par de años. Y, bueno, de alguna manera planteaba que parte de esa tensión colabore el oficialismo con esto de que salen a comprar voluntades. Y que excede por ahí el ámbito propio de la legislatura, ¿no? Porque incluso en el armado partidario de Hacemos han habido pases de otros dirigentes. ¿Les molesta este concepto de que salen a comprar voluntades? ¿Lo perciben como algo que está latente ahí en la legislatura? ¿Crees que parte de esa tensión es por el juego propio del oficialismo? No, mirá. Son términos de los legisladores, ¿no? Sí, no, pero creo que eso es para no hablar de lo que les está pasando. Que si hay intendentes que forman parte de otros partidos, en algunos casos el radicalismo, que decían formar parte de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba, porque priorizan la gestión por sobre las camisetas partidarias. Si vos vivís en, ¿qué se llama? No sé, en X ciudad, para no nombrar a ninguno, y tu intendente. Y en muchas localidades donde la gente votó a tal intendente radical, o de frente cívico, vicinalista, y como gobernador lo votó el gobernador de Ayora, ¿no? Se da en muchos lugares. Y ese intendente le dice a su gente, che, yo me voy a unir al gobernador para hacer obras, para que la ciudad progrese, para que el pueblo progrese, para que venga el asfalto, para que venga esto, para que venga el otro, para trabajar en conjunto, para pensar en conjunto. ¿Vos crees que la gente está en contra o está a favor de eso? Digo, yo creo que algunos legisladores o algunos dirigentes políticos no están leyendo la realidad política del hoy. Nosotros nacemos unidos, porque somos un gran equipo de gestión, que tiene claro que lo importante es gestionar, sobre todo en tiempos de crisis, para que la gente tenga soluciones. Cuando vos llevas un hospital a un pueblo, una ruta, una autopista, la cloaca, el asfalto, la plaza, cuando un intendente... Pero eso se puede hacer sin necesidad de que el dirigente se pase... Por supuesto. Lo que pasa es que acá... Hay un juego un poco perverso. No, José, los que no pueden sostener a sus dirigentes, que se les van del partido, son ellos, no... Lo planteamos, lo planteamos con Brindle, ¿no? ¿Qué nivel de autocrítica que hace... Algunos decían que se iban con el oficialismo porque necesitaban plata. Si vos tenés un grupo de papi fútbol, yo ya digo papi fútbol porque estoy grande, y tus jugadores que juegan con vos se van al otro equipo, ¿qué es culpa de tus jugadores que en el otro equipo se fueron porque hay mejor juego, porque hay mejor clima, porque trabajan mejor, porque juegan mejor? ¿O es culpa de ellos o culpa tuya, que no supiste contenerlos? Entonces yo creo que nosotros... A ver, nuestra propuesta en Córdoba fue siempre muy clara. Si una persona concibe a la gestión como cambiarle para bien la vida a la gente, si entiende que sobre todo en épocas de crisis, los dirigentes políticos deben estar juntos. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil en épocas de crisis hacer un hospital, hacer una cloaca, hacer una obra de asfalto. Si vos te querés unir, fíjate en el caso nuestro. Nuestra vicegobernadora es radical. No es una ex radical que se vino a nuestro partido. No, es radical. De la Rosa, que es ministro nuestro, es del PRO. Quintero, que es ministro nuestro, viene del vecinalismo. Nosotros somos del justicialismo. Tenemos dirigentes que vienen del sector privado. El ministro de Economía viene del sector privado. Lidiana Montero viene de otro sector. Che, nosotros hemos armado un gobierno de coalición en el que ninguno dejó de ser parte de su propio partido. Al contrario, aportan en nuestro partido su experiencia, su idea, su manera de pensar. Pero ¿qué nos une? La gestión, la honestidad, el laburar, el entender que la gente no nos está pidiendo que vos cantés la marcha, radicaron la marcha peronista. La gente nos está diciendo, che, déjense de joder. Júntense, laburen por nosotros, tráiganos soluciones, ayuden en esta época de crisis a la nación, a la provincia y a los municipios a que salgan adelante. Entonces, yo cuando veo un legislador que se sienta y decir, está el otro, está comprando voluntad, tiene que ser un discurso que atrasa. Anda a preguntarle a los dirigentes del interior, a los intendentes, que tienen enormes problemas económicos. No, está claro que a la gente tampoco le interesa mucho esa interna. Yo creo que a la gente le interesa, te soy honesto, dirigentes que tengan la madurez política, de aprender, de animarse a laburar juntos, dejando la camiseta política, la pelea, la discusión de lado. Yo creo en eso. A mí no me interesa si vos sos radical o si sos peronista. Si sos decente, si tenés ganas de laburar, si entendés que la política no es para servirte, es para servir. Y si entendés que podemos laburar de la misma manera, haciendo vos de un partido y yo de otro, pero juntos, yo creo que esa es la dinámica que se viene. Fíjate en lo que han transformado algunos pícaros la Argentina. Cuando nosotros votamos la primera ley de base en contra, porque grababa con un 15% más a nuestra producción, con el valor agregado a las exportaciones y nos opusimos, porque cerraba la fábrica militar de Córdoba y nos opusimos, por el subsidio del transporte y nos opusimos. Todos nos acusaban de kirchneristas. Yardó, Brasiciliano, todo el equipo éramos kirchneristas, por eso votábamos en contra de la ley de base. Cuando el gobierno nacional nos escuchó, hicieron modificaciones a la ley, aprobamos la ley de base, porque nosotros no somos una oposición boba ni destructiva. Proponemos, cuando nos escuchan, acompañamos. Lo acompañamos al presidente Milay en la ley de base. Bueno, ahora somos libertarios, porque nos han metido en esta lógica perversa. Nosotros no somos ni kirchneristas ni libertarios. Nosotros somos dirigentes políticos que queremos que al presidente le vaya bien, que queremos que a la Argentina le vaya bien, con nuestros límites, con nuestras críticas, con nuestros aportes, con nuestras sugerencias. Pero vos tenés en Córdoba dirigentes, como Luis Juegos, como De Loredo, que a nivel nacional plantean esto de la calidad institucional, del diálogo, de acompañar, cosa que me parece bárbaro, porque es lo que hacemos nosotros, pero sus legisladores o dirigentes en Córdoba no hacen lo mismo. La actitud que tiene Juez y De Loredo para con el presidente, que para mí es la correcta, no la tienen en Córdoba a su partido, porque acá, palos en la rueda, oposición, destrucción, grito, acusación, esto realmente es... Y ahí, Miguel, es donde vos vislumbras una visión más electoralista de la oposición que de discutir, digamos, los proyectos y ser una oposición constructiva. Digo, ¿a vos te parece lógico que no hayan acompañado ningún proyecto de oficialismo? Yo te pregunto, ¿alguien puede estar en contra de que el gobernador sea a cargo del 10% de salida de docente que el gobierno nacional les quitó a nuestros docentes? ¿Vos creés que algún legislador en su sano juicio puede oponerse a esto? ¿Alguien cree que un legislador en su sano juicio puede estar en contra de que el gobernador ya llora, haga obra pública en todos los municipios de la provincia, radicales, justicialistas, del frente cívico? ¿Alguien puede oponerse a esto? No hay manera de oponerse. Ahora, si tu lógica es me opongo a todo y ahí empezás a encontrar lógica. Si vos decís, yo no puedo explicar lo que piensan los otros, pero cuando yo veo lo que pasa, hago este análisis. No te podés oponer a todo. Digo, vos te podés oponer a algunas cosas, podés quejarte cuando no... ¿Y cuál es tu propuesta? Uno espera que lo legisladoras cuando dices, no, yo estoy en contra de esto, bárbaro, ¿qué propones? ¿Qué sugerís? Porque no son tiempos de oponerse gritando a todo, son tiempos de sumar. Bueno, ahora, Siciliano, por ejemplo, el tema Tribunal de Cuentas, ¿no? Beltrán Corbalán hoy salió de decir justamente que no lo dejan controlar. Ustedes cambiaron las reglas del juego cuando supieron que la oposición iba a controlar el Tribunal de Cuentas. Más transparencia, ¿no creen que hubiera ayudado? Mira, yo sé que ustedes son, los cuatro, son periodistas que tienen una enorme lectura de la política y de la realidad. Y les pregunto, porque la gente que nos está mirando, a lo mejor, ¿hay algo del gobierno provincial que no pase por el Tribunal de Cuentas? ¿Hay algo, algo, un gasto, un chicle del gobierno provincial que no sea controlado? Bueno, todas las agencias. No, no, no. Las agencias pasan por el Tribunal de Cuentas. Ojo, ojo porque han instalado esto. No hay ningún gasto de una agencia, o un ministerio, ningún gasto. Que no pase por el Tribunal de Cuentas. No es lo que dicen los tribunos. No, dice que no pasa antes. Camino de las sierras. Que no tienen control previo, pero sí tienen control posterior. Claro, camino de las sierras también. Entonces digo, para dejarlo claro, porque, ah, miren, yo estoy convencido que la verdad es la que siempre... Vos podés estar en contra o opinar distinto, pero el drama es cuando faltas a la verdad. No hay ningún gasto del gobierno provincial que no tenga que pasar por el Tribunal de Cuentas. Entonces, cuando vos ya entras a decir que el Tribunal de Cuentas... Nosotros estamos totalmente a favor de que el Tribunal de Cuentas controle. ¿Sabes por qué? Porque si el Tribunal de Cuentas en manos de la oposición nos controla y nos autoriza ese gasto, ese gasto, para nosotros lo hacemos con absoluta tranquilidad, porque está muy bien controlado. El problema es cuando el objetivo del Tribunal de Cuentas no es controlar, que a nosotros nos parece bien. Es obstruido. ¿Y qué está pasando ahora? Salen los expedientes porque había un... El Tribunal de Cuentas obstruye nuestra gestión. Lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían que ver... Les pongo un ejemplo. El Tribunal de Cuentas tiene 15 días para aprobar por ley un expediente. Había un expediente que planteaba la necesidad de ayudar a los municipios, inclusive muchos radicales y del frente cívico, que habían sufrido temporales y problemas climáticos en enero, diciembre y febrero. Y con los intendentes habíamos decidido ayudar a esas familias que se les cayó el techo, la pared, la casa, con emergencia. Expedientes que tenían que demorar 15 días en el tratamiento del Tribunal de Cuentas demoraron hasta 5 meses. Porque el día 14 te devuelven al expediente. No es que faltan en la ley. El día 14 te dicen no entiendo el párrafo 2. Cuando vos lo devolves, al día 14 no te dicen no entiendo la hoja 3. Y así tienen 5 meses. ¿Eso es para controlar o es para demorar? ¿Sabes cuál es el problema? Que en la demora no solamente afectas a la gente, que ya es grave, hace mucho más caro todo. Porque con esta inflación, cuando vos tenés que pagar una obra pública, asistir a un municipio y te demoras 5 meses en pagarlo lo que valía 10, vale 50. Entonces, demoras a la gente, haces todo más caro y en definitiva no te encargas de controlar, que para nosotros está bárbaro. Bien. Te encargas de obstruir que esto lo quedemos mal. Vamos a ver cómo sigue la película. Sobre todo, nos vamos a ver seguramente ahí el próximo miércoles en la legislatura para ver cómo evoluciona esto y a ver si se puede destrabar. Porque lo que corresponde en una democracia es que funcione. La oposición tiene que hacer su papel. Y eso está bien. El problema es cuando vos te opones, pero no propones. La oposición por sí misma y a todo no es buena, no le hace bien a nadie. Yo espero que la oposición tome una actitud, responsable, constructiva. Esa es la forma. Gracias, Miguel. A ustedes, gracias. Bien, Miguel Siciliano, entonces, en esta parte donde hablamos de política con el diario del lunes, no se vaya porque hay otros temas realmente muy fuertes. Vamos a la pausa. Ya seguimos. Ya seguimos.